Hola chicas, mi nombre es Santiago y soy una estudiante de Roadbook y quiero mostrarles como hacer un pozole de pollo y con pocos ingredientes, obviamente si ustedes de que le gusta ponerle más ingredientes, aparte de lo que yo les voy a mostrar es su decisión de ustedes, vamos aquí tengo solero, tengo un repollo, tengo unos chiles anchos, tengo unos comino y aquí tengo dos cabezas de ajo, una de cebolla, unos rabanitos y unos limones, entonces, obviamente el pollito, ok, yo tengo aquí una pechuga de pollo, pero si les gusta con más, es decisión de ustedes, pueden ponerle más o quitarle como gusten, aquí tengo una olla de aproximadamente dos galones, entonces le vamos a poner el agua ok, aquí le puse el agua, ahora vamos a vaciar, aquí tengo mi estufa, ahora vamos a vaciar los dos de maíz, en que se timitin, ahora ya puse el maíz, ahora voy a agarrar mi pollo otro, y lo vamos a partir en dos pedazos, ok, vamos a ponerlo aquí, le pongo un pedazo de cebolla, a mi me gusta ponerle cebolla para que agarre mejor sabor, si se puede también un dientito de ajo machacadito, ok, pero como no, no tengo una, no sé si, la vamos a estructurar con el mismo cuchillo, ok, esto para que le agarre mejor también, ok, bueno, yo es opcional, si quieren ponerle, porque yo a mí me gusta ponerle, para que agarre mejor sabor, pero, y eso es, si a ustedes les gusta, obviamente le van a ponerle cebolla, así, como ustedes les gusta, ok, entonces, esto también necesito, ok, chicas, ya tengo aquí mi olla con el pollo, el maíz y los ingredientes que les puse, ok, ahora voy a agarrar mi tapadera, la vamos a tapar y la vamos a dejar hirviendo, como es pollo, está más rápido, lo vamos a dejar como por una hora, ok, y ya de una hora después de que hierva, vamos a sacar el pollo, para que no se nos recosa tanto y vamos a dejar otra media hora el maíz que se cocine mejor, porque a mí me gusta que esté suavecito, que no esté, que no quede duro, ok, ok, ahora vamos con lo de los chiles, ya a mí me gusta quitarle esta parte, para quitarle las semillitas, ok, yo trabajo medio, medio a lo bruto, ¿verdad?, pero le quito la semillita, por si le sale picoso, así, quitándole la semilla, no le, este, no sale picoso, es bien limpio, ok, esto obviamente, lo tiramos, que es la semilla, y los palitos, que tiene, entonces, le vamos a poner agua caliente, para que se asuavice más y se pueda moler mejor, ok, y suelta todo, que no quede todo oyejudo el chile, ok, aquí los tengo, ya remojando el agüita, ok, vamos a dejar que se conserve, o que se remoje unos dos segunditos, mientras pelamos el agüita, porque no me gusta, echarle con todo el cascara, ok, nada más vamos a utilizar, bueno, es lo que yo utilizo, dos dientitos de ajo nada más, estos también van bien peladitos, perdón si ven aquí la cascadita que voy de acá, pero, ok, ya lo tenemos listo, y le vamos a poner un pedacito de cebolla, y, como no, no, a mí me gusta nada más a ponerle así al tanteo, no con medida, ok, le vamos a poner, yo nada más le pongo así al tanteo, más o menos, un, un, lo que agarre como con lo de dos dedos, a mí es mucho, pero, es que, tenemos que tenerlo como en algo, ok, así, entonces ya lo pongo aquí mismo a punto, para ahorita que se me remojen otro poquito más los chiles, porque están un poquito duritos todavía, que se remojen más, para poderlo moler, mientras, vamos a picar, esto, ok, lo que va a ser la verdura, no, perdón, pero apenas me voy enseñando, no crean que ya sé, o soy una profesional, no, pero, de errores, se aprende, perdón, creo que con esto, pero ahora, lo vamos a tener que cortar, pero yo no puedo estar viendo que me va, ok, porque, mis dedos se van, tengo que cuidarlos, ok, ahora, como ya la tengo, este, picadita, la vamos a poner, aquí al lado, y vamos a, a ver una vez con el, el rabanito, bueno, le quitamos de aquí, de este lado, bueno, ya, toda una profesional, pues, ya tiene más práctica, ¿verdad?, pero, se va aprendiendo poco a poquito, es más práctico tener, vamos a, ok, ya tenemos, el rabanito y la cebolla, ahora, vamos a cortar, el repollo, ok, vamos a pisar esta hojita, que está más marchita, para que no nos la comamos, esta que, ya está más, marchita, ok, vamos a partir el limón, y como les decía, a mí me gusta partirlo así, porque si lo parto así, sale la semillita al exprimirlo, y se va en la comida, y así nos rinde un poquito más de bien, esto, va así, ok, chicas, miren, aquí como les voy a mostrar, ya se coció el pollito, junto con el marisco, sobrero, y, ahora lo vamos a sacar, para que se nos enfríe un poquito, para poderlo, este, desmenuzar, ok, en lo que molemos los ingredientes, como ven, aquí nada más, quedó el puro maíz, y lo vamos a volver a dejar, que hierva otro poquito, en lo que molemos los ingredientes, y vamos, a ponerle, cebolla, los dientes de ajo, un poquito de comino, eso es al gusto, si lo quieren, este, ponerle, ok, ahora, es orégano, que también vamos a molerle un poquito, para que darle un poquito de sabor, y, aquí tengo los chiles, ya los vamos a moler, le vamos a poner otro poquito, un poquito de agua, para que, se haga un poquito más, se pueda moler mejor el chile, deberíamos ponerle el caldito, pero como está muy caliente, nos podemos quemar, porque, la alta, taparla en la licuadora, puede brotar para arriba, y nos van a hacer quemar, entonces, mejor, pues, le vamos a lavar, ahora sí, lo llevamos a moler, ok, chicas, ahora, comenzaremos, vamos a molerlo, ok, perdón, pero esto es nuevo para mí, ok, esperemos que quede, rico, le vamos a mover, para que se, se devuelva todo, ok, así tiene que quedar, ahora, vamos a poner aquí, vamos a desmenuzar el pollo, lo vamos a hacer, de este tamaño, porque si lo hacemos así, de pequeño, todo se va, a, a despedazar, y no vamos a comer, pedacito de pollo, hervir, con el, con el condimento, y el chile, ahora, vamos a poner, el pollito, que aquí ya lo tengo desmenuzado, y lo vamos a dejar, que repose, hirviendo, otros 10 minutitos, para que se concentre, el sabor, en la carne del pollo, ok, y luego va a estar listo, para disfrutarlo, con cuidadito, porque esto puede brincar, y nos podemos quemar, ok, nada de pinzas, ok, vamos a hacer esto aquí, mientras, revolver esto, miren, así me gusta, dejar los trocitos, de pollo, para que no se nos desbarate, ok, miren, y así podemos servirnos, para disfrutar, el pozo, ahorita, chicas, ya esto, ya se estuvo, ahora lo vamos a, destaparlo, y lo vamos a apagar aquí, ahora vamos a servir, en nuestro platito, y aquí tenemos la cucharita, ponemos ahí, mientras, vamos a ponerle, el pollito, con mucho cuidado, no nos vayamos a quemar, sobre todo, no puedo estar pegando, porque mi mano está emprendida, miren, 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 ahora vamos a ponerle, nuestros verduritas, así, y vamos a poner, nuestro limoncito, ok, ahora, lo revolvemos, y, miren, como quedó, nuestro pozo, solito, ok, chicas, gracias, por acompañarnos, en esta receta, y nos vemos, en el siguiente video, aquí, en la cocina de Robbo,